Dice, prueba que este sistema es compatible, valga lo que valga X No Que voy a decir Es que es típico, tío Es que nunca habéis probado, probad mañana cuando lleguéis a clase, antes que llegue el profe Entonces todo el mundo sentado, sentado en la mesa del profe, veréis que se ve todo y se oye todo Cuando la gente se está copiando, hay que pensar que si os copiáis No, no, no No, porque no te han visto, pero Para que sea compatible, ¿qué tiene que pasar? Que el rango de A sea igual que el rango de A prima, ¿no? Voy a hacer rango de A prima Sí, verdad, porque aquí está raro, porque son dos y tres ecuaciones Voy a hacer rango de A prima, o como se llama ¿Vale? Dos cacas, mira, dos cacas Voy a hacer el terminante de esto Pero te has dado cuenta, ¿no? Te has dado cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué te he dicho? Que esto da cero Entonces, valga lo que valga K Independientemente de K, el rango de A Prima es dos Valga lo que valga K ¿Vale? Entonces siempre va a ser compatible Porque el rango de A como mucho va a ser dos No puede ser tres Bueno, puede ser uno Puede ser uno Vamos a ver que no Pues ya sabemos que es compatible siempre Y ahora vamos a ver cuándo es determinado y cuándo es indeterminado Para que sea compatible y determinado ¿Qué tiene que pasar? Que tenga el mismo rango y el mismo número incógnita Que tenga que rango de A sea dos ¿No? Y tiene dos incógnitas Que rango de A sea dos ¿Cómo hago el rango de este? A ver, si K vale Si K es distinto De dos Y K es distinto de menos dos ¿Qué es lo que pasa? Que el rango de esto es dos O tres Es dos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el sistema? Además, si te fijas, lo que pasa es que está preparado Porque imagínate que K vale tres Esto sería Tres dos y dos tres Tres menos dos, uno Dos menos tres, menos uno Está preparado ya ¿Vale? Y además esto sería Tres dos menos tres, menos uno Esto es una combinación lineal De esto No importa lo que valga K Entonces, si es un sistema Y ahora Si K vale dos ¿Qué pasa? ¿Qué da? Dos, dos Dos, dos Dos, dos Uno Menos uno Menos uno ¿Cómo es el sistema? También compatible Determinado ¿Sí? 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 ¿Qué rango de esto sería dos? Y si K vale menos dos Fíjate que rango de esto es uno ¿Vale? Pues la misma fila La misma ¿Sí o no? La misma Entonces, ¿cómo sería? Además fíjate que solo hay una ecuación Porque esta es igual que esta y que esta Tiene dos incógnitas Y una ecuación ¿Qué pasa otras? ¿Qué pasa otra vez Dira hacer Al unGet Y ¿Qué pasa otra vez Gracias